FACA, despliegue de la forma en la carrera de arquitectura de la FADUVA desde 2017 hasta la edad. Es profesor titular de la teoría de la forma desde el año 2009 hasta la actualidad en la especialización en lógica y técnica de la forma en la UFA FADU. Es socio fundador y presidente honorario de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Forma, de Altea, Asociación Latinoamericana de Teoría del Habitar desde 2006, de Asofil, Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, director de la revista Corazonada, Subjetividades de la Forma desde el año 2013 hasta la actualidad. Bien, arquitecto, bienvenido virtualmente a nuestra provincia, la cátedra es suya y aclaro para todos que a la finalización de la exposición del arquitecto Abaca se abre una instancia de preguntas claves, de tres a cinco preguntas. Así que, arquitecto, adelante con su nombre. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, quiero agradecerte la invitación a vos, Florentino, por invitarme a participar en esta jornada. Para mí es realmente una enorme oportunidad de poder compartir con ustedes las cosas que uno anda pensando desde el área de morfología, que es un área como muy específica y que tiene como sus lógicas para poder construir algún tipo de conocimiento. De ahí es de donde salen la mayoría de los proyectos de investigación en el área de morfología urbana y arquitectónica, que están localizados, como bien vos contabas, en el Instituto de la Espacialidad Humana. Bueno, también agradecerle a la secretaria académica de Asuntos Académicos, y bueno, veo que está presente Iván Martínez, que lo conocí en su exposición en los concursos del hábitat. Así que hola, Iván, y saludos a todos y gracias por la invitación. Bueno, lo que voy a hacer ahora es presentar mi pantalla para poder compartir con ustedes mi PowerPoint. Es casi, como yo digo, es casi imposible hablar de forma sin imágenes, ¿no? Pero bueno, en un principio lo que voy a tratar de hacer es de hacer un planteo de tipo académico que aparece en tres palabras muy interesantes, por lo menos para mí, que son prospectiva urbana y rururbana, ¿no? Son tres nociones que tienen que ver con cuestiones concretas que definen básicamente un campo donde, de alguna manera, nosotros estamos tratando de hacer investigación. La palabra prospectiva tiene en su haber dos instancias que tienen que ver, una, la idea retrospectiva, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que mirar desde la perspectiva hacia el pasado, retrospectivamente, para poder mirar con categorías y poder mirar ese pasado de una manera crítica. No sería historia, pero sí como una mirada crítica, retrospectiva, que nos pone en situación de dónde venimos, ¿no? Para saber hacia dónde vamos. La otra mirada es la perspectiva actual, que tiene que ver con estas condiciones de que estamos atravesando a partir de esta pandemia del coronavirus y a partir de las desigualdades que existen en el mundo, más allá de esta pandemia, que yo considero que es una emergente de todo ese sistema de desigualdades y de crisis que está atravesando el planeta, por este cambio de paradigma, donde claramente la idea de progreso y de este capitalismo financiero ha fracasado y nos ha llevado a esta situación. por lo tanto, a ver, esperen que voy a interrumpir un segundo, porque dejaron la puerta del ascensor abierta. ... Gracias. Bueno, volví. Perdonen, pero bueno, justo se rompió el acentro y estoy escuchando una guitarra que me enloquece, no sé si ustedes la escuchan, pero bueno, voy a continuar. La otra noción es la de perspectiva, que tiene que ver con esta realidad que construimos siempre desde ahora. Y la palabra perspectiva me interesa básicamente porque sitúa al sujeto, arquitecta o arquitecto o arquitecte, lo sitúa en un lugar específico, está con los pies en la línea de tierra, con los pies en la tierra, como decimos comúnmente, y tiene su mirada colocada en el horizonte, tratando de interpretar y de accionar en estas cuestiones del presente. De alguna manera, creo que la noción de perspectiva nos lleva a un intento de espacialización de esa realidad que estamos todo el tiempo tratando de pensar y de construir. Y por otro lado, esta noción de perspectiva, que yo acá puse un sujeto en camino a, que es una noción de construir determinadas categorías que nos lleven a esta noción de futuro, ¿no? Esta perspectiva que nosotros imaginamos y que tiene que ver con el proyecto, ¿no? Imaginar un proyecto tiene que ver con pensar una idea, anticiparla y enviarla hacia el futuro y poder imaginar algo con muchísimo detalle para poder concretar una idea. Esos escenarios prospectivos tienen que ver con esto de lo que yo voy a tratar de empatizar. Por lo tanto, la perspectiva, que es algo para mí novedoso, existe ya, no es algo que hayamos inventado en el campo de la morfología, sino que la perspectiva se limita a combinar lo posible y lo verdadero en un sistema de proyecciones probables donde claramente aparecen categorías marginales del saber que no tienen que ver con esas especulaciones científicas, sino que tienen que ver con lo aleatorio, la desaparición, el resurgimiento, la incertidumbre, ¿no? Entonces, podríamos decir que la perspectiva nos instala en una nueva tarea proyectual. Esta nueva tarea proyectual tiene que ver, de alguna manera, con ejercicios que nosotros venimos haciendo tradicionalmente en la arquitectura y pensando el proyecto arquitectónico, sobre todo desde el Renacimiento, y donde claramente aparecen, como otras ciencias o otros saberes, que sí empezaron a dedicarse claramente a la perspectiva, ¿no? Como por ejemplo la economía, ¿no? Cuando hablamos del dólar futuro, o los planes económicos, que rigen los destinos, digamos, de los panoramas financieros, de micro, macroeconomía, muchas veces están organizados en estas cuestiones de futuro, ¿no? Cuando hablamos de riesgo país, o cuestiones que tienen que ver con el mundo visto desde esa perspectiva. Que no necesariamente eso sea una realidad, pero bueno, son indicadores que van hacia, ¿no? Entonces, últimamente vimos, por ejemplo, cómo en Argentina se armaron toda una serie de movidas para poder subir el dólar paralelo, el dólar blue, y de repente el dólar blue subió casi a 200 pesos y ahora bajó a menos de 150 pesos, ¿no? Entonces, quiere decir que esto habla un poco de esta cuestión de incertidumbre, de aleatoriedad, y de el surgimiento de categorías que muchas veces nos vinculan más con cuestiones casi irracionales. La meteorología, que la tengo ahí al final, es también un saber que tiene que ver con el futuro, ¿no? Bueno, el tiempo planeado para el día, para la semana, el tiempo planeado futuro, el tiempo planeado en cuestiones de clima, ¿no? Si habrá lluvias, si no habrá lluvias, si habrá etapas de sequía o no, a tal punto que en la actualidad terminamos, digamos, de alguna manera, casi organizando en la agenda diaria de cualquier sujeto, cómo se va a vestir o cómo se va a comportar a lo largo del día, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en relación a estas... Y por otro lado, la política, ¿no? A través del sistema de encuestas, lo electoral, ¿no? Pese a la política en Estados Unidos, ¿no? Estas incertidumbres, hay personas que creen que es el presidente, otras personas, es cuestión de reconocer o no reconocer la derrota, ¿no? Por lo tanto, como para ir cerrando un poco esta noción de prospectiva, creo que la prospectiva está concebida como una actitud y también como un método, ¿no? Hay parte metodológica que nos permite apropiarnos de determinados valores para poder pensar cómo será el crecimiento de una ciudad o cómo serán esos escenarios habitables a futuro, ¿no? Por lo tanto, en un principio, nosotros habíamos comenzado con esto en el año 2009 aproximadamente a ser prospectiva urbana. Y a raíz de la pandemia y del fracaso, digamos, de la noción de urbanización, que ya lo voy a explicar más claramente, es que nos apareció una categoría para dialogar con esa, para poner en crisis esta noción de prospectiva urbana, la noción de rural urbano, ¿no? Y lo rural urbano como un saber que se estudia de manera rigurosa esas categorías que tienen que ver con el cruce entre esas nociones de rural y de urbano, ¿no? Pero lo urbano no como una práctica material de la ciudad, ¿no? Sino lo urbano como una práctica social globalizada. En el mundo globalizado, lo urbano se ha desarrollado de una manera infernal y, por ejemplo, un caso típico de esto es la ciudad de Mar del Plata, que en el verano se urbaniza y se convierte como en el centro político, social, cultural de la Argentina, con temporada de teatro, con playas, con toda una serie de prácticas sociales que tienen que ver con el ocio, con las vacaciones, y con cuestiones que tienen que ver también con la justicia social y espacial, ¿no? Como las vacaciones de los trabajadores en los hoteles sindicales o las vacaciones de los sujetos individuales que deciden alquilar un departamento o parar en un hotel privado, ¿no? Entonces, en ese arco, Mar del Plata, por dos meses, o yo diría casi enero, por un mes, se convierte en una urbe en el centro de la Argentina. Lo que nosotros empezamos a desentrañar es que era que en algún momento se hablaba de la urbanización de los barrios populares como un valor, como tratando de integrarlos, y hablar de la urbanización de esos barrios como para que estén incluidos dentro de la agenda política y social, y para que esas personas que viven en esos barrios tengan nombre, tengan una cierta identidad, como ya lo vamos a explicar ahora, a veces esas urbanizaciones no funcionan, porque terminan generando lógicas de apropiación de esos territorios populares para convertirlos en territorios de propiedad privada, y la propiedad privada entra en una disputa en un mercado inmobiliario donde claramente muchas veces se producen gentrificaciones, como está sucediendo con algunas áreas de la Villa 31, donde gente que ha vivido 70 veces en un barrio, a partir de la urbanización y que tenga la propiedad de su casa, claramente va a vender su casa y se va a ir del barrio. Por lo tanto, hubo toda una acción proyectual de urbanización que se podría decir que, en alguna medida, para no ser contundente, ha fracasado. Por lo tanto, en este campo del urbanismo, que contamos con muchas categorías de cruce, porque la mayoría refieren a diagnósticos, a lecturas, a interpretaciones, de qué es lo que está pasando en nuestros lugares donde habitamos con regularidad, sean estos pueblos, ciudades, metrópolis, grandes aglomeraciones urbanas, como puede suceder en las ciudades latinoamericanas, donde hay grandes concentraciones de población en puntos donde la industrialización genera oportunidades laborales y donde se genera una mancha urbana, por llamarlo de alguna manera, que excede, y que con total desmesura, excede la posibilidad de plantear algunas de estas cuestiones con cierta racionalidad. Entonces, estos estudios culturales urbanos, la morfología urbana, que es a lo que nos dedicamos nosotros, la planificación urbana, el proyecto urbano y la gestión urbana, son algunos de los ítems o de los rubros donde podríamos plantear parte del pensamiento, la investigación y las acciones, ¿no?, para transformar la calidad de vida de las ciudades que habitamos. Entonces, yo colocaría a la perspectiva urbana entre la planificación urbana y el proyecto urbano, ¿no? La perspectiva urbana tratando de imaginar escenarios extremos para poder alentar al proyecto urbano en otras direcciones que quizás no aparecen y que quedan como atrancados en tradiciones de prácticas proyectuales que no tienen mucho éxito, ¿no? Por otro lado, creo que tuvimos este año en particular, a partir del 20 de marzo, ahí me quedó un 2 de más, ¿vio? Porque puse desde el año 20 al 120, y es en el año 2020, comenzó este aislamiento social y preventivo y obligatorio, donde encontré este Doodle el 4 de abril, que lo guardé, porque aparecía este dilema del aislamiento como una cuestión global, y donde claramente cada uno de nosotros fue obligado a quedarse aislado en su casa. El tema era que, bueno, mientras tuviéramos casa o estuviéramos en una condición, como cuenta acá Google, fíjense, el Doodle expresa, que un sujeto está sometido a la lectura, otros tocan música, otros tienen una relación de amor, y otros están haciendo gimnasia o pesas en su casa, ¿no? Por lo tanto, pareciera como que la práctica social de la internet está dirigida a una cierta población, en general jóvenes, donde no están incluidas las otras prácticas, donde claramente no suceden estas cuestiones tan relajadas del encierro. Está bien que esta perspectiva es del 4 de abril, que es como al inicio de la pandemia, pero ya al 4 de abril había muy malas noticias en Europa respecto del efecto del coronavirus. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cómo será este nuevo mundo después de la pandemia? Y acá es donde nosotros comenzamos a plantear esto de la perspectiva urbana como esta cuestión, ¿no? Y acá, la perspectiva urbana, no combinando solamente lo verdadero y lo posible, sino también tratando de instalar esta nueva tarea proyectual. Y así es que emprendimos en este trabajo de investigación, que tuvo una pata en la investigación y otra puesta en la práctica pedagógica. Comenzamos como a poner objetivos en verbos, como hablar, pensar, visualizar, configurar y proyectar en perspectiva, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que claramente había como tres subjetividades, tres sujetos que estaban sumergidos en esta tarea del encierro y del aislamiento. El encierro que ya venía de antes, ¿no? Fíjense que la noción de encierro de alguna manera es una noción que abraza Michel Foucault, ¿no? Cuando claramente nos plantea estas nociones de encierro en el hospital, en la cárcel, en la escuela, estas disciplinamientos, ¿no? Que a los cuales está sometido la humanidad por estas cuestiones que tienen que ver un poco con cómo habitamos y cómo pactamos socialmente esas cuestiones. Por lo tanto, lo que hicimos fue provocar la imaginación con la visualización y configurar estos escenarios heterogéneos que ya los vamos a ver, ahora esta presentación por ahí está un poco saturada de algunas ideas y pensamientos, pero ya vamos a pasar claramente a las imágenes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue contrastar distintos modelos de ciudad con algunas utopías urbanas para poder cruzar variables de diagnóstico y lecturas de este presente, esto que hablamos de la perspectiva, y con estos datos elaborar y proyectar esta cuestión, ¿no? Y claramente apareció la noción de rural urbanos. Y lo rural urbano lo planteamos de alguna manera como lo planteó Zenet, mirando históricamente, dice, la relación entre el cuerpo y el espacio, entre la carne y la piedra, citando la experiencia de los suburbanistas de la Revolución Francesa, Zenet era francés, claramente, ante el fracaso de los espacios festivos, vaciados, desobstruidos, que habían propuesto para, supuestamente, estimular la socialidad, incrementar la libre expresión de los cuerpos y promover el contacto fraternal de los ciudadanos. Bueno, claramente, esta cuestión no fue pista desde esa perspectiva y nos encontramos con una visión crítica de unos estudiantes de arquitectura donde plantearon estas subjetividades de rural urbanas en la ciudad de Toronto, donde empezaron a construir una señalética para poder nombrar las nuevas prácticas sociales más habituales entre los jóvenes y sobre todo en el contexto de esta ciudad de Toronto. Entonces, fíjense que los signos de tránsito remiten a prácticas concretas que no tienen que ver con el automovilismo o con el tránsito, sino que son prácticas sociales que tienen que ver con los bordes y con lo que no está incluido dentro de la formalidad de la U. Entonces, acá lo que nosotros pensamos dijimos, bueno, nombrar las prácticas sociales da poder, dibujarlas da conocimiento. Y acá vemos a los lugares donde irían estas señales de tránsito y fíjense, bueno, el Club District es una discoteca famosísima de Toronto, esto es cerca de New Oak Park Building, que ellos lo perciben, esto como si fuera un ovni, es una caja que está volando por ahí, esto es una esquina que tiene que ver con un lugar, digamos, totalmente concreto donde habitan, es un hostel, un hotel de estudiantes de arquitectura, acá está el Toronto City Hall, que es como un gran hotel con pileta, donde están los famosos homeless o las personas sin techo pidiendo, abajo está el distrito financiero, donde claramente aparece todo este tema de la especulación, y este globo donde el distrito financiero está como en el aire, ya no aparece en la ciudad, sino que es una situación bien prospectívica, o esta otra imagen de esta Gardiner, que es como una autopista donde claramente aparecen en los carteles en los costados, donde el capitalismo genera la publicidad, o este barrio de Kensington, que es una especie como de Palermo viejo de Toronto, y por último, esta esquina donde están los hoteles y estas cuestiones. y claramente empezamos a vincular como momentos dentro de la subjetividad de los arquitectos, y que tienen que ver con esto que Enric Fossilion llama Elogio de la mano, es un libro que se escribió creo que fue a fines del 1800, principios del 1900, donde nosotros comenzamos como a rescatar parte de esta subjetividad. Donde, en principio, en El Elogio de la mano, vemos, bueno, una persona tomando un lápiz que tiene que ver con otro paradigma, que tiene que ver con una cuestión más original, es como cuando yo en la década del 80 era estudiante de arquitectura, la lapicera y la mano, esta posibilidad de bajar estas ideas a una birome, acá lo vemos a uno de los hermanos de Aires Mateus, que está haciendo un croquis con un lápiz gordo, como le llamamos en Buenos Aires, la trincheta, la necesidad de maquetear y de poder tridimensionalizar nuestro pensamiento bidimensional y acá ya aparece el mouse, este otro nuevo sujeto que tiene más que ver con lo urbano, este es más ciudadano, este corresponde al sujeto de la ciudad, este ya corresponde a la urbanidad, donde la urbanidad tiene que ver con internet, con las tecnologías, la digitalización, las cámaras digitales, y donde las manos empiezan a intervenir de otra manera y la fotografía empieza a convertirse en el epicentro de estos escenarios y en estos imaginarios que claramente se empiezan a manifestar como ya lo vamos a ver. Y pasamos a esta nueva relación más digital donde ya movemos los dedos en una pantalla, ¿no? y hay posiciones concretas, ¿no?, de esta digitalización y de alguna manera se plantean como tres momentos concretos, ¿no? Y estos tres momentos creo que que tienen que tienen claramente un relato a partir de a partir de estos tres momentos que yo voy a marcar ahora, el sujeto ciudadano, el sujeto urbano y el sujeto rural urbano. A ver, voy a intentar apagar, disculpen, pero voy a intentar apagar la chicharra el ascensor. Bueno, ahora sí. Bueno, y de alguna manera quería conectar con Rita Segato, que es una antropóloga que seguramente ustedes conocen, que ella cita a este filósofo que se llama Edward Wadiseth, que es un filósofo y un pensador palestino, ¿no?, donde dice quien tendrá derecho a capturar la narrativa final de lo que sucede con el coronavirus es el que va a llevarse el relato final, ¿no?, lo que va a pensar esas mayorías. Entonces nosotros, en esta cuestión de las narrativas, teníamos la necesidad de mapear esas narrativas y de alguna manera aparecieron esas narrativas para construir esta idea prospectiva prospectivica de qué va a suceder post-pandemia, empezamos a pensar varias alternativas que se manejaban en las redes sociales, ¿no?, por ejemplo, que el virus es el jaque mate al capitalismo y a su egoísmo de la acumulación, o que el virus es el uso de la enfermedad para el genocidio, para que perezcan los sobrantes, o que el coronavirus es un experimento de control totalitario que parte de China, que tiene un perfecto control sobre todo de sus habitantes y que están marcados todos, es un laboratorio de una permanente excepción totalitaria, o, por ejemplo, que el coronavirus también se puede pensar como una pedagogía fascista que nos enseña a pensar más firmemente en quiénes son nuestros enemigos, y finalmente, esto de la pandemia que va a caer por tierra, esta creencia en la supremacía humana sobre nuestro ambiente, para poner en evidencia un pensamiento indígena, que no tenemos la tierra, sino que la tierra nos tiene, nos sostiene a nosotros, y esto pone en crisis la idea de la propiedad privada. Entonces, de alguna manera, esto fue, en el curso de los estudiantes, una de las ideas que entró esta cuestión de la Pachamama que nos tiene, y no que nosotros tenemos a la tierra, ¿no? Y fíjense toda la serie de dilemas que sucedieron últimamente en los medios, como por ejemplo las ocupaciones en el territorio, los incendios que intentan destruir bosques, y que la mayoría son intencionales para construir proyectos inmobiliarios, o para construir campos de siembra de monocultivos de manera intensiva, ¿no? También había una idea en la narrativa de pensar que la gestión, que el virus es una gestión de un estado materno como novedad de gestión, que es capaz de maternar, de cuidar al pueblo, donde el sistema de salud coloca al médico en la misma línea, tiene el mismo cuerpo que sus pacientes y corren el mismo riesgo, ya no está en el sistema jerárquico, rompe, ¿no? El coronavirus rompe ese sistema jerárquico del médico y el paciente, ¿no? Fíjense que los médicos también han sido las enfermeras y el personal de limpieza y de mantenimiento de los lugares y de los hospitales, ha sido claramente uno de los grandes objetivos del virus y los que expusieron sus cuerpos, ¿no? Ya no es este médico que nos atiende y que se lo ve saludable y que tiene el poder, sino que el médico está en igualdad del paciente y otra idea que circulaba en relación a las narrativas de la pandemia que ninguna de todas estas siete que yo mapeé acá es verdadera, ¿no? Creo que son relatos, son narrativas del virus, ¿no? Que dice que el virus nos deja en nuestras casas, es un espacio femenino y de cuidado, ¿no? Entonces, estas tres últimas tenían más que ver con esta nueva dimensión de pensar con otras categorías estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos el tema de la urbanización en plena pandemia, en la Villa 31, vemos cómo la gente sigue circulando, ¿no? Y donde la urbanización entendida como un acondicionamiento de una porción de terreno y prepararlo, ¿no? para sus urbanos, abriendo calles, notando la luz y de pavimento y demás servicios, eso no alcanza a resolver el tema de la desigualdad, ¿no? Y la urbanización apareció como una primera idea muy vaga que era el tema de las bicisendas, ¿no? Y las ciclovías, ¿no? Esto de poner el cuerpo para el transporte público y que de alguna manera estos cuerpos dejan de contaminar porque claramente no están ni metidos en un taxi, ni en un colectivo, ni en un auto individual, ¿no? Entonces, reurbanizar como una primera aproximación apareció como la posibilidad de condicionar grandes extensiones de suelo urbano y prepararlo para otros usos como los primeros usos que aparecieron fue esto, la bicisenda, la huerta urbana, la luz solar, volver a la calle empedrada o de tierra y otros servicios que aparecían con esa cuestión, Entonces, claramente, acá teníamos estas tres categorías, la ciudad de lo urbano y lo urbano y queríamos revisar estas conformaciones. Y entonces aparecieron la tipificación de tres personajes interesantes que tenían que ver con, de alguna manera, empezar como a reconocer quiénes son los que van a habitar y van a intervenir en esta perspectiva, ¿no? Entonces, el sujeto ciudadano fue definido en el curso por los estudiantes como personas con nombre y apellido, personas con derecho, personas con antecedentes, ¿no? Tiene tal antecedente, currículum, como yo, ponerle que me leyeron mi currículum, personas que se suponen que todos tienen una sexualidad heteronormativa, ¿no? el ciudadano nadie está diciendo que este es que hace, que no hace, sino que claramente el hombre es hombre, la mujer es mujer, son sujetos disciplinarios, se saluda, buen día, don José, reconocen a sus vecinos, saben claramente, no es un sujeto consumista, valora la calidad para toda la vida, sus oficios predilectos son escritor, médico, arquitecto, científico o político y sus roles específicos tienen un trabajo igual a lo largo de toda su vida, ¿no? O sea, una persona que por ahí tiene un taller mecánico, toda su vida tiene su taller mecánico, un arquitecto trabaja toda la vida como arquitecto en su estudio de arquitectura, son personas que valoran la palabra, honestas, casi nadie roba y, en todo caso, el ladrón ciudadano sería como el ladrón este Roger Moore, el ladrón de guantes blancos, que solo roba a los ricos, ¿no? Y aparece esta cuestión, ¿no?, del dicho, quien roba al ladrón tiene 100 años de perdón, por lo tanto, fíjense la dimensión de la noción del robo en la ciudad, ¿no?, en este sujeto ciudadano. Festeja rituales religiosos, fiestas patrias, el 25 de mayo, el 9 de julio, las reconoce, celebra su cumpleaños con una torta casera, sopla las velitas, le cantan el feliz cumpleaños, va a la cancha de fútbol y es hincha de su club, de su ciudad, ¿no? Puede ser hincha de Huracán, de Chacarita, de, no sé, de los clubes de su barrio. Come asados los fines de semana, pero conoce las comidas regionales como el locro, las empanadas, o come pastas, guisos, y sabe cocinar esas comidas, ¿no? Entonces, es muy común ver al ciudadano amasando pastas o prendiendo el fuego para hacer un asado. Y el ciudadano claramente cree en el futuro. Va al velorio a despedir a sus muertos, cree en la amistad, cree en el amor y cree en el matrimonio y la fidelidad, y sabe manejar, conducir autos si es hombre, y claramente es un fumador de cigarrillos, ¿no? Lo vemos en todas las películas hasta la década del 70, donde el ciudadano fumaba como un acto social, ¿no? Ya el sujeto urbano cambia, ¿no? Tiene nombre y apellido, pero tiene rol laboral. El sujeto urbano ya no le importa ser soy mi lo que soy, sino soy el doctor Rodrigo Fernández Ney, y en general usan dobles apellidos para poder adjetivar el apellido prototípico, ¿no? Son personas casi sin opinión, dicen lo que escuchan en la televisión, no son críticos los sujetos urbanos, descreen de la política porque claramente participan de los discursos televisivos, son personas que tienen ya sexualidades dicotómicas, ¿no? Son heterosexuales u homosexuales. Son sujetos disciplinarios y de control, ¿no? El sujeto urbano vive haciendo dieta, va al gimnasio, se tiña el pelo de color rubio, es muy consumista, valora las marcas y cree claramente en el marketing. Sus oficios predilectos son periodistas, psicoanalistas, modelos y nutricionistas. El sujeto urbano no saluda a sus vecinos, valora el anonimato y sus vecinos para él son sujetos desconocidos, en su vida laboral tiene roles múltiples y son personas que no valoran la palabra, no van a alquilarle algo a alguien y decir, bueno, te alquilo la cochera por 4.000 pesos por mes, sino que necesita firmar un contrato y que el contrato esté sellado. Son personas que tienen doble estándar y cuando van a buscar a sus hijos a la escuela privada, porque la escuela pública corresponde al sujeto ciudadano, hacen doble fila en la 4x4 y se enojan si alguien les roba el celular. Los ladrones ya en lo urbano son oportunistas y les roban a las personas que no pueden defenderse. No son ladrones que tienen una actitud o una estrategia. Y el sujeto urbano festeja rituales religiosos, pero no con un interés, sino para hacer regalos, o sea, celebra Navidad o el Año Nuevo Judío, pero no importa nada, lo importante es, bueno, qué regalo lleva, no sabe cantar el himno, desconoce las fiestas patrias, se las confunden, como vimos, por ejemplo, carteles en el gobierno anterior, se confundían el 9 de julio con el 25 de mayo, y no pasa nada, ¿no? O sea, y celebran los cumpleaños con alcohol, la torta es siempre comprada, y tiene una vela con los números porque la edad importa y mucho, y o le ponen una bengala donde salen como una, como una bengala. Se sacan fotos para publicar en Facebook, ya no va a la cancha de fútbol, y ya no es hincha de su club de barrio, sino que es hincha de Boca o de River porque lo puede el marketing, entonces nos podemos encontrar con hinchas de Boca en la provincia de Chubut, o en cualquier lugar hay hinchas de Boca o de River, independientemente porque ya trasciende el fútbol como un juego, sino es el fútbol profesional. Son los que comen hamburguesas en McDonald's, los que comen pizza con champagne, que les gusta la comida china, pero no saben cocinar nada. Son de pensamiento eurocentrista y por eso hablan con anglicismos y les encanta utilizarlos y hacer bromas en inglés. No van a los velorios a despedir a los muertos porque les deprimen, no creen mucho en la amistad porque les atraviesa el tema de la envidia o la desconfianza y van variando mucho de amigos. Creen en el amor para la fiesta de casamiento pero no creen, pero creen en la infidelidad como algo imposible de evitar. Aceptan a los gays pero les da vergüenza decir que sus amigos son gays, entonces lo acepta pero no lo manifiesta y en general es transfóbico. Sigue fumando cigarrillos pero también consumen otras drogas pero no lo reconocen públicamente. Y por último vamos a hacer una caracterización de este sujeto urbano que de alguna manera digamos son caracterizaciones que tienen que ver con estas narrativas de las que hablaba Rita Segato son sujetos con nombres y apellidos cambiados. Casi nunca usan el nombre del DNI. Si se llama Agustín o Agustina será August lo cual nos remite sabemos si es hombre o mujer si lo nombran y sobre todo en la pantalla del Zoom vemos como una pantalla negra que dice Agustín no sabemos si tenemos una alumna o un alumno o un alumne son personas que no cuestionan las elecciones de nadie y todas las elecciones las dan por hechas no entienden los contextos en general viven aislados no son críticos y creen que no hay futuro claramente estas personas con sexualidad fluida sin objeto fijo son sujetos indisciplinados les cuesta escuchar concentrarse leer y escribir a mano son consumistas críticos sin embargo y valoran las marcas que manifiestan una preocupación por el medio ambiente los oficios de prestigio para ellos son el maquillaje los tatuajes la informática son influencers youtubers y les gusta mostrar sus cuerpos en visión macro ¿no? en primer plan y se especializan en labios dientes tatuajes piercing y no saben si hay vecinos o no viven sin reconocer su vecindad son personas con triples o cuadros perfiles en las redes van variando depende de la red en su perfil no es lo mismo en linkedin que en instagram y se desplazan en general en bicicleta monopatín o transporte público si son ladrones son totalmente desquiciados roban y asesinan y la muerte no les asusta es algo que ya lo tienen como incorporado en el cotidiano de sus plataformas de juegos o series de netflix donde siempre hay más de un muerto o miles y si no muere alguien la película como dijo una estudiante es aburrida festejan Halloween San Valentín y fiestas que sean globales no creen en dios sino que creen en sistemas míticos desconocen el himno nacional no saben ni que existe ni las fiestas patrias participan de redes sociales tipo instagram tiktok tinder comen hamburguesas veganas las mujeres son casi todas vegetarianas les importa el peso y se preocupan por la alimentación natural no tienen amigos tienen contactos y relaciones virtuales por whatsapp no creen en el amor solo en la fluente estas tres categorizaciones aunque no no que no intento escandalizar a nadie fueron construidas por por cien estudiantes de arquitectura que tendrían entre 19 y 21 años usando la materia morfología urbana y donde ellos se pusieron de acuerdo en un en una en un plenario para poder definir estas caracterizaciones entonces a mí me pareció muy interesante compartir esto con ustedes porque yo este universo descriptivo esta narrativa como lo hacía Rita Segato se me ocurrió hacerla justamente porque lo propone Rita Segato y me encontré con este disparador bueno voy a aflojarme un poco a las teorizaciones y me voy a meter con estas cuestiones entonces primeras imágenes los countries en la zona norte en en la conurbanización en el AMBA fíjense que los countries están cerca del Tigre están en Nordelta y hemos construido countries con con islas con con lagunas artificiales las casas están dispersas en lotes entre senderos con nombres de pájaros y plantas y donde hay poblaciones que no 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 tienen la menor idea de lo que sucede en la Argentina porque viven encerrados o sea por eso se llaman barrios sagrados pero por otro lado han aumentado en la Argentina la cantidad de barrios populares y los barrios populares en términos de villas que al sujeto urbano le dan miedo al rural urbano no le dan miedo a la villa porque la integra y la tiene como parte de su de su cuestión y apareció esta imagen que me trajo un alumno que es un cuadro de las espigadoras de Jean-François Millet donde estas mujeres que juntaban trigo ahora están reciclando basura y de alguna manera era como una convocatoria a realizar las dos tareas en esta cuestión de lo rural bueno aparecía el tema de la huerta descubrimos que en Villa Domínico en pleno conurbano hay 26 productores de viñedos hay 23 hectáreas con un rinde de 50 quintales por hectárea esto sucede en el partido de Avellaneda y descubrimos estos escenarios ¿no? donde está la urbanización en términos de digamos la Argentina la Casa Rosada la Plaza de Mayo como una plaza nacional el Cabildo pobrecito mutilado y recortado y estas bifurcaciones entre la Avenida de Mayo y las dos diagonales a este país completo que tiene litoral marino que tiene cordillera que tiene regiones y que casi son casi son como una anécdota desde esta perspectiva ¿no? entonces bueno les voy a mostrar ahora claramente vamos a empezar a mostrar estos estudios urbanos como dieron en los trabajos de los estudiantes estos estudiantes Wolfram y Sánchez Goitia comenzaron a estudiar estas encrucijadas ¿no? en los cruces de las calles en el área centro de la ciudad de Buenos Aires y comenzaron a retratar y hacer un análisis de estos cruces mirando hacia arriba y ver de qué se trata el tejido construido ¿no? y comenzaron a ver cómo estas categorías del encierro ¿no? que tenían que ver un poco con lo rural lo urbano y lo urbano y donde aparecía claramente espacializaciones diferenciadas ¿no? entonces bueno hacen un relevamiento de la calle esta es la calle Florida que termina en Avenida de Mayo y esta es la calle Perú que termina en 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 este sector en San Telmo entonces tomamos como eje de estudio esta línea urbana histórica que está anclada sobre la ciudad aldea ¿no? sobre la aldea de Buenos Aires con un trazado antiguo que tiene que ver un poco con esta cuestión de las veredas angostas y esta ciudad que fue pensada sin autos ¿no? bueno acá ellos empiezan a realizar caracterizaciones operaciones y empiezan a disolver el tema de la esquina ¿no? entonces acá fíjense cómo van apareciendo operaciones ¿no? que tienen que ver con el original ¿no? el recorte y la demolición la transición al esqueleto una sustracción y finalmente un volumen acarrazado que promueve otro tipo de modelo de edificio que intenta ponerse en sintonía con lo rural ¿no? entonces bueno estas retracciones tienen concretamente una intervención en una esquina donde claramente vemos cómo la esquina deviene en el microcentro donde las calles son súper angostas deviene en un cruce muy interesante ¿no? acá vemos el original a la izquierda y la intervención a la derecha y claramente vemos cómo la multilínea se disuelve esta idea de la de la fachada única con un plano continuo y empiezan a aparecer como reductos y espacializables y espacialidades para poder abordar esto de otra manera ¿no? entonces fíjense cómo acá empieza a aparecer el síntoma de la rural urbanidad como una incrustación dentro de la urbe ¿no? o sea no destruir la ciudad por completo pero sí comenzar a generar algunos puntos de intervención que disputen el sentido y empiecen a construir una narrativa prospectívica hacia el futuro ¿no? bueno entonces acá vemos qué sentidos cómo se apropian estos lugares ¿no? qué tipo de habitares pueden aparecer y se proponen distintas cuestiones ¿no? y entonces acá aparecen los sujetos habitando estos espacios que casi devienen en plazas ¿no? entonces terminan planteando con una serie de palabras esto del aterrazamiento la multilínea lo interrumpido la sensación el encuentro la demolición empezar a poner palabras a esta cuestión que remata con la desmaterialización la huella el respiro el escalonado la memoria y el descención ¿no? acá vamos a ver otra propuesta donde claramente se va a intervenir el patrimonio y empiezan a detectar en estas áreas edificios como muy estos son nuestros alumnos en otro equipo donde está el barrio federal en San Telmo el edificio Otto Wolf el barrio colonial la iglesia presbiteriana de San Andrés la manzana de las luces que es un edificio el mismo estudio fue realizado para Fiorida realizamos el mapeo básico de pizarra de volumetría y densidad luego en el conocimiento visual del patrimonio bueno acá los alumnos nos van contando que van realizando y siguen armando todas estas categorías de patrimonio en a lo largo del entorno de la calle Florida Perú que es la misma calle que cambia de nombre en Avenida de Mayo en esta intersección pero ahora hacia la zona norte y se plantean estos dos territorios separados en base a esos la vegetalidad a pesar de encontrar su tiempo sobre el nivel cero no es la forma de infiltrarse por medio de las cajas y de la materia de un grupo sitios sin intervenir y arquitectura mediada en estos sitios los vegetales encuentran su núcleo vertical hacia el territorio elevado y las terrazas los llamaremos núcleos verdes bueno estas estudiantes plantean estos núcleos verdes a partir de la tipificación de edificios que estos núcleos verdes serán concebidos a modo incubador de esta calidad para darle un lugar a que crezca sin intervención humana alguna y como dice la naturaleza serán sitios de contemplación de la naturaleza y atracción combinadas estas experiencias permiten que el espectador se vea a sí mismo como parte del mundo natural y ya no está separado por las instrucciones sociales a la vez la naturaleza se puede apreciar en los niveles más pequeños se convierte en una proveedora de colores diseños bueno y vemos como arman estos núcleos para insertar en estas incubadoras y insertarlas en el tejido y aparecen estas metáforas de rural-urbanidad en este trabajo en este otro trabajo hay un trabajo sobre huertas claramente sobre la calle florida y huertas que se van a realizar sobre galerías que han fracasado y que ya los locales están cerrados y que quedan solamente los locales habilitados del frente o algún local que sigue al local que da la calle la galería comercial con la llegada de los shoppings como que perdieron su escala entonces bueno arman una serie de análisis de collage por ejemplo la galería guemes y empiezan a intervenir con sistemas de huertas con edificios que claramente van a estar imbricados con una especie de transporte aéreo como si fuera una silla voladora que va a llevar todas las producciones que se van a armar en estas huertas que tienen que ver con las galerías comerciales las galerías pacífico que en algún momento también fueron un lugar de intercambio entonces bueno aparecen estos proyectos de el uso racional de la energía y de la distribución y de la construcción de alimentos donde claramente ellos empiezan a imaginar prospectivamente esto sería pensando al futuro en el extremo estas nuevas formas de habitar la ciudad porque el microcentro además sobre todo después de la pandemia y ahora que salimos del aislamiento al distanciamiento el microcentro de Buenos Aires ha quedado casi deshabitado a pesar de que la gente ha intentado volver pero bueno han cerrado muchísimos negocios y está en una situación crítica bueno también van a trabajar sobre la galería Jardín que es otro clásico de 1945 y fíjense cómo ellos empiezan a intervenir con con invernaderos por encima livianos por encima de la galería y claramente estos transportes aéreos son los lugares de extracción y distribución de los alimentos que se plantean ahí pero no son solamente alimentos verdes y huertas sino que también cultivan ganados porcinos este y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la alimentación en general entonces acá aparecen las tres hipótesis de la galería Buenes las pacíficos y la galería Jardín y acá están los tres edificios una está dedicada al cultivo de animales una de frutas y verduras y la otra más a las hortalizas y verduras bueno y acá vemos en una maqueta tridimensional cuáles son las formas que van a tomar y un cuestionamiento final que dice la forma contiene un mensaje seguiríamos consumiendo animales igual a pesar de urbanizar en el futuro y empiezan a aparecer otras palabras como evidenciar visibilizar unión paradoja hambre y bueno y ahora les muestro este otro último trabajo donde acá se aborda más la perspectiva cultural el tema de las comidas ¿no? qué tipo de perspectiva cultural como restaurantes barrios bares comercios galerías teatros comida al paso turismo todos intervienen en 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 alguna medida en este microcentro ellos lo que detectan es un montón de estacionamientos para autos y en este proyecto de urbanización se desplaza claramente el auto para darle lugar a otras formas de movilidad también a viviendas que tienen una planta total o parcial que están en crisis ¿no? entonces acá vamos a ver ejemplos muy rápidamente de cómo se van a agradar determinadas densificaciones del habitar que no contribuyen demasiado a la calidad de vida entonces lo que intentan hacer es airear y recuperar determinados niveles de asoleamiento y distribución del espacio ¿no? acá lo vemos en un edificio típico de estos edificios que tienen patio interno y que además se conectan estas estructuras a la manera de andamios o estructuras que tienen un nombre que ahora me olvidé que son estructuras que se adosan y que pueden ir mutando de acuerdo a las necesidades que se vayan planteando y esto que está por acá es una cochera lo mismo sucede en esta tira ¿no? y fíjense cómo van combinando en una manzana distintas situaciones de rural urbanidad ¿no? donde claramente el tejido urbano no desaparece en su totalidad pero empieza a haber una ciudad que empieza a incluir otras categorías de otras con otras subjetividades en el planeta bueno claramente acá vemos la misma operación realizada en otra manzana este donde se torna muy interesante y un ejemplo concreto de relevamiento de una cochera donde claramente la cochera va a cambiar su sentido o estos lugares abandonados por la pandemia ¿no? por lo tanto creo que con estos cuatro ejemplos espero haber podido ilustrar un poco esta noción de rural urbano y dar un poco por finalizada esta charla donde nos planteamos que el proyecto es una metáfora de la vida y también una ficción el proyecto tiene mucho de ficción porque pensamos a futuro pero sin embargo intentamos imaginar ficciones interesantes ¿no? por lo menos en estos objetivos de perspectivas rural urbanas el proyecto habla de los modos en que se debe habitar y los estudiantes decían bueno habitamos como podemos pero pongamos en duda cómo habitamos ¿no? por lo tanto como decía Roberto Doberti en su teoría del habitar decía habitamos todos habitamos juntos y habitamos siempre pero básicamente lo que descubrimos es que en la perspectiva rural urbana habitamos siempre pero habitamos en movimiento y habitamos fluyendo bueno muchísimas gracias y bueno espero voy a dejar de compartir para poder entrar en comunicación bien muchísimas gracias arquitecto Alejandro Barraca por su magnífica conferencia y ahora iniciamos el espacio de preguntas para lo cual el arquitecto les va a responder colegas alumnos aprovechan la oportunidad y pregunten a la que tú hay una alumna quiere participar sí mi pregunta es cómo hizo cómo fue la investigación para sacar el perfil de cada tipo de sujeto como él anteriormente lo había nombrado el sujeto urbano el rural urbano cómo fue eso para sacar digamos un ítem que él nombra en realidad se armaron en en tres grupos se repartieron en tres grupos de 30 estudiantes cada uno en zoom en tres zooms distintos y entre ellos nosotros les habíamos propuesto que detallaran prácticas sociales que tenían que ver con 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 formas de tipificación o de estandarización yo diría inclusive hasta de 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 construir como estructuras de narrativas que que se que se transmiten en las redes ¿no? en los medios o sea esas tipificaciones tienen que ver con estigmatizaciones son casi ridiculizaciones de lo que es ser un ciudadano un sujeto ciudadano un urbano y un rural urbano pero lo interesante era que ponían en evidencia esos conflictos por los cuales la gente muchas veces manifiesta valores o se manifiestan disputas ¿no? entre distintos grupos pero fue realmente interesante en ese aspecto ¿no? o sea no es que nosotros trabajamos sobre una matriz sociológica seguramente si hubiese intervenido alguien con algún tipo de saber de las ciencias sociales no hubiésemos construido esas categorías yo las compartí un poco porque me parecían como como esto que hizo Rita Segato de manifestar las siete maneras de interpretar el coronavirus ¿no? desde lo más descarnado ¿no? como por ejemplo suponer que una persona que tiene 18 años desconoce el himno nacional y bueno era una realidad de ese grupo que estaba ahí ¿no? o sea la mayoría se acordaban alguna estrofa o sabían cantar el himno como se canta en las canchas haciendo oh 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 y ni siquiera sabían la letra ¿no? entonces para mí yo que estaría como engarzado entre el ciudadano y el urbano diría uy qué horror alguien no sabe cantar el himno y en algún punto es medio un problema pero por otro lado también es la sociedad que hemos construido ¿no? por ejemplo en la UBA el otro día hubo una estudiante de diseño industrial no sé si se enteraron que entregó una aspiradora con una esvástica nazi diciendo que bueno que en Buenos Aires viven muchos judíos entonces estaba bueno armar una una esvástica ponerla en la aspiradora para que aspire la tierra de los pisos entonces bueno hay como una hay como hay como unas distorsiones en la discursividad que tienen que ver con estos cambios de paradigma que yo que no los miro desde el horror me parece que también hay que empezar a reconocerlas esas distorsiones para poder transformar y poder de alguna manera intervenir con eso entonces fíjense que hay hay muchas cuestiones que que se juegan de esa de esa manera sobre todo esto no tiene una idea de generalizar la Argentina completa sino que esto es claramente un grupo de estudiantes de arquitectura de la UBA que viven en la ciudad de Buenos Aires el 90% si Ricardo si me permitís que tal Alejandro muchas gracias por tu excelente presentación soy Ricardo Gildesa de la cátedra de epistemología lo que me pareció muy valioso y absolutamente transferible fue el concepto de la metodología como la la crisis de creatividad nace a partir de cuestionar las formas tipológicas instituidas entonces cómo es posible recombinar de manera muy creativa y muy atractiva muy divertida en el caso de los estudiantes una serie de formas que tenemos fosilizadas simplemente por no haber hecho el ejercicio de cuestionarlas y someterlas al filtrado de toda la evolución tipológica de los modelos me pareció muy atractiva tu presentación y desde ese punto de vista metodológico a nosotros nos sirve mucho así que te tomo el mensaje bueno muchísimas gracias quiero decir que esto en lo prospectivo es como un campo que estamos transitando tratando de generar opinión y crítica ¿no? o sea salir del rol del arquitecte voy a hablar en idioma inclusivo que el arquitecto arquitecta arquitecte se comprometa de alguna manera a valorar por lo menos desde su perspectiva actual dónde está situado y obligarlo a poner los pies sobre la tierra y obligarlo a a a elegir y a optar y a imaginar un mundo posible ¿no? que por ahí eso puede ir cambiando con el tiempo no digo que sea que haya una única manera que todos los urbanos sea poner árboles y plantar huertas sino que claramente hay un sistema de la globalidad urbana que ha fracasado ¿no? y que por algo estamos viviendo esta pandemia ¿no? que tiene que ver también un poco como planteaban los que cultivaban animales en los en las galerías comerciales que es como todo un cambio de paradigma ¿no? en las galerías donde antes se vendía billutería ropa no sé equipos de música relojes ahora son lugares donde se cultivan hortalizas frutas y animales de gran sí perdón la valoración sí perdón aunque parezca este este paradójico esta esta resolución de la proximidad entre los productores y consumidores es un ejemplo que muy embrionariamente en nuestra ciudad se produce en un paseo de compras de productos catamarqueños donde se ha este ruralizado un sector urbano de lo que era la manzana del turismo y se ha producido una proximidad por supuesto a escala de mercado artesanal pero eso te da la pauta de que el modelo empieza a engranar y empieza a funcionar este no sé si la crisis es total pero claramente hay un sector que ya ha cumplido un ciclo y tiene que reinventarse sí yo creo que hay una hay un obvio cambio de paradigma y cuando hacíamos perspectiva urbana o rural urbana pensando cómo va a ser el mundo post pandemia que evité no sé si se dieron cuenta dije muchas barbaridades pero evité decir una que era la nueva normalidad espero que se haya entendido el tono de la narrativa de mi discurso no es que abrazo esos extremos sino la idea es ponerlo en una investigación en crudo en general Roberto Doverti que es nuestro maestro en el área de morfología y en particular conmigo yo soy el titular de la que era su cátedra él decía que el error que cometemos la mayoría de los arquitectos en la investigación es que cuando presentamos el proyecto de investigación ya sabemos el resultado de lo que vamos a investigar porque el formulario es tan exigente que no nos deja lugar a la duda entonces lo que quisimos hacer acá en este trabajo de investigación con los estudiantes es dejar todas las dudas planteadas no 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 ajustarnos a a un resultado cómodo o que sea más fácil de escuchar o de digerir sí otra pregunta abril hola buenas tardes noelia garcía estudiante yo más que una pregunta es un comentario de lo que vi su propuesta propuesta de sus alumnos casualmente yo venía estos días venía a mi casa venía del centro si bien acá en catamarca no está tan urbanizado como en buenos aires no hay tantos edificios y demás pero veía muchos chicos jugando en las plata bandas de las avenidas andando en bicicleta jugando y bueno entonces qué peligro cómo cómo enfrentas ahora con esta situación del COVID que lo tenés a los chicos todo el tiempo en el hogar que no hay no hay plazas no hay no hay vacíos para que ellos puedan estar ¿no? entonces su propuesta me parece bastante interesante yo decía ¿por qué no tener una plaza en el corazón de Manzana por ejemplo ¿no? porque no tenerla justamente en la cercanía de las avenidas y bueno su propuesta ahora que lo veo no estaba tan errada o sea yo capaz que me parece bastante interesante justo ahora tenemos que hacer un proyecto para una materia y bueno creo que nos servirá bastante si después lo puede pasar digamos al Sí mirá te comento algo Noelia nosotros vamos a hacer el año que viene el tercer FIFU que es el tercer foro de ideas de forma urbana donde me gustaría combinar con estudiantes de Catamarca para que ustedes también planteen cuáles son sus inquietudes respecto del futuro del urbano ¿no? este foro de ideas de forma urbana ya lo hicimos en dos ocasiones invitamos a profesores a personas que tienen algún saber específico en algún recorte del cruce de la disciplina urbana y ponemos a los estudiantes con sus propuestas que a veces las propuestas como toda propuesta puede verse disparatada pero tienen un trasfondo yo elegí las que tenían algunos trasfondos como cuestionar por ejemplo el espacio público ordenado como nos toca vivir en Buenos Aires en el grupo GEL que son estos arquitectos dinamarqueses que contratan el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta y antes Macri que ellos lo que hacen es colocar veredas enrejar plazas ordenar la ciudad poner macetas poner leds en luces de led en las calles armar las bicisendas pero pareciera que eso en las ciudades latinoamericanas no alcanza porque también está el tema de la desigualdad y como bien vos decías hay ahora sectores que necesitan otro tipo de espacialidad por ejemplo desarmar una esquina y ensancharla podría ser un lugar de encuentro donde puedan converger desde adolescentes donde haya espacio para que se encuentren los estudiantes de un colegio primario o un colegio secundario donde inclusive la gente pueda comer en la calle en Buenos Aires la calidad de la comida en los restaurantes es muy mala esto antes de la pandemia ha bajado mucho la calidad la comida es muy cara y de muy baja calidad y muy destructiva entonces también aparecían estas necesidades como de decir che en el espacio público yo podría llevar mi tupper con comida que me hice en mi casa y tener donde comerla y no estar encerrado en el escritorio de una oficina y bueno y a partir de eso también estas puestas en crisis donde de repente también puedo socializar con alguien y si salgo a comer con frecuencia no sé los lunes y los nietos de chile en este encuentro con parte de la mente en el horario podría socializar o tener vínculos que me permitan salirme del del aislamiento que genera el mundo virtual ¿no? una cosa que no dije es que en la ruralidad hay como dos extremos ¿no? por un lado está este punto real concreto de variaciones de las formas de vida ¿no? las formas de vida de lo natural de la naturaleza que es los animales y los vegetales están como combinados un ejemplo es la abeja ¿no? que es un insecto que interactúa entre esos dos universos de vegetalidad y animalidad y por otro lado el ser humano que es cultura ¿no? que no tiene leyes de la naturaleza nosotros no es que necesitamos agua para crecer tomamos agua cuando tenemos sed pero podemos tomar otras cosas además de agua podemos tomar Coca-Cola tomar mate qué sé yo quizás una planta cuando tiene que ser regada se tiene que regar con agua potable o con agua de lluvia pero no tiene la posibilidad de elegir qué tipo de agua tomar ¿no? entonces lo mismo los animales ¿no? ahí apareció claramente esta cultura de la humanidad muy referenciada en la virtualidad y la cultura de la naturaleza que incluye lo vegetal la vegetalidad como le llamamos nosotros y la animalidad no me quiero extender porque es un tema que va para muchísimo y bueno les agradezco la escucha y les agradezco muchísimo y me encuentro a disposición no sé si hay alguien que me quiera hacer alguna otra consulta sí ¿puede ser Ricardo? hola sí Alejandro ¿qué tal? ¿cómo estás? soy Daniel Carlos Contreras de Morfología ¿cómo te va? me refugía una bien todo bien me conozco sí, sí, sí el tema es el siguiente que me parece viene haciendo un correlato con lo que hablaba recién el arquitecto Gildesa con el tema este digamos de la propuesta que hicieron ustedes en Buenos Aires y con una analogía trasladada en cierta medida a nuestra región porque nosotros tuvimos ese digo como analogía ¿no? no como hecho concreto porque naturalmente el contexto es totalmente distinto nuestros estudiantes acá están trabajando en situaciones muy particulares o sea están haciendo análisis y sobre todo investigación proyectual sobre las características sociales ¿sí? de un lugar determinado en el caso puntual en este momento con Villacubo un barrio de Catamarca que es un barrio bastante importante para nuestra provincia ¿no? como también hubo una situación en particular cuando fue el concreto porque no se mencionaba mucho a la región nuestra región andina tiene características particulares muy determinadas o sea digo que hay situaciones que ustedes plantean como utopía y que para nosotros casi son naturales este a esto me refiero puntualmente cuando se acerca de lo rural a lo urbano ¿está bien? ahora por esta cuestión de necesidad han surgido espacios por ejemplo de mercado ¿está bien? en Catamarca no tenemos shopping bueno que para mí es una buena esta es una buena muy buena tenemos los mercados donde interactúa socialmente digamos la la gente del lugar y sobre todo la gente que viene de la chacra directamente interactúa con la gente de la ciudad etcétera ¿a dónde me refiero? porque acá hay un ejemplo concreto en Villacuba por ejemplo una intervención que hicieron como si fuese un mercado un mercado grande pero negando al mismo barrio o sea le da la espalda al barrio una cosa que es hasta irrisoria ¿está bien? digo que en ese sentido nuestros estudiantes por ejemplo lo detectaron lo vieron y lo hicieron ver como algo totalmente negativo es como armar un shopping y negar con una espalda al barrio que le da vida a ese lugar ¿me explico? entonces lo que quiero decir con todo esto que por suerte sintonizamos los mismos diales obviamente cada uno en su contexto particular y acá los chicos están viendo mucho también los corazones de manzana pero por esa situación particular también de poner en valor nuestros usos sociales ¿sí? tenemos un barrio que es totalmente hermoso donde se plantean situaciones por ejemplo de talleres en los corazones de manzana danza mercado etcétera etcétera lo que quiero dejar esto nada más como para digamos seguir traccionando para el día de mañana esto que hablamos en un momento determinado con vos para que podamos hacer ese cambio digamos de digamos de si se quiere de conocimiento del urbano y nosotros de la región ¿está bien? usted es Buenos Aires bueno naturalmente el año que viene podríamos traicionar sobre eso obviamente con Ricardo ahí articulando muy de acuerdo y creo que la experiencia digamos lo que el urbano fue durante muchos años un atractivo y que generó en la ciudad de Buenos Aires lo que llaman ahora el AMBA que es el área metropolitana de Buenos Aires que incluye los tres anillos de conumbación y la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha creo que este modelo no sé si la palabra es ha fracasado quizás ha colapsado empieza a mostrar muchas muchas fisuras empieza a empiezan a aparecer más problemas que soluciones ¿no? entonces creo que para mí la distribución de la población tiene que ver con esto de la reurbanización en el sentido literal ¿no? lo reurbano tiene algo de lo urbano e incluye también algo de lo rural y en ese en ese cruce en ese mestizaje como había escrito yo al principio se encuentra nuestra idiosincrasia ¿no? siempre creo que el sujeto latinoamericano y en particular nuestra argentilidad está hecha de ese mestizaje ¿no? que ese mestizaje en algún punto en lo urbano se plantea como el inmigrante europeo que para mí eso es como una desgracia directamente perdónen mi opinión no quiero incomodar a nadie pero para mí eso fue nuestra gran desgracia decir que los argentinos venimos de los barcos ¿no? o sea eso es desconocer que la Argentina es una categoría que tiene apenas 200 años y que antes habitaron vaya a saber hace cuantos cientos y miles de años personas ¿no? entonces este debate si el mapuche es chileno o argentino estas ridiculeces que se hablan en la urbe esto de que si sos un inmigrante italiano está todo bien ahora aquí de Bolivia está todo mal me parece que habla a las claras de que de que no tenemos muy claro estas nociones de mestizaje no es que el europeo se compadece y se pone sensible sino que el europeo que llegó a la Argentina o los o les europeos que vinieron vinieron en búsquedas de horizontes ¿no? y fueron personas con categoría de ciudadanos pero bueno impusieron sus criterios porque fueron valorados de esa manera ¿no? pero me parece que en la actualidad ese criterio también está rasgado colapsado ¿no? como que ya no no alcanza ¿no? entonces esto de lo urbano nos invita como a repensar todo ¿no? y decir bueno che pongamos en juego categorías que nos ayuden a a a disolver problemas que por ahí no tienen una solución concreta pero a pintar futuribles o nociones de Argentina que estén regionalizadas situadas y que no practicamos ahí Alejandro quería compartir este bueno